Hola, ¿cómo están? Feliz 4 de Julio. Y como es 4 de Julio, vamos a hacer, miren, unos tamalitos. Miren, aquí estamos haciendo unos tamalitos. Aquí están los ingredientes, la papa y la zanahoria. Aquí está el pollito con la salsita. Y aquí está el primer tamalito, miren. ¿Mieron? Vamos a hacer tamales con hojas de plátano. ¿Mieron? Aquí estamos, miren, poniéndole el pollito y la salsa. Y vamos a enrollar. Primero vamos a ponerle lo que es la verdura. Y ya está. Vamos a envolver. Así miren. Estos tamales son tamales vestidos hondureños. Primera vez que los voy a comer. Vamos a ver qué tal. De sabrosos. Y aquí ya van dos. Son unos tamales grandes. Para que como uno tengo, se llene uno. Miren, aquí está todo. Los ingredientes. Pollito. Y la masa. Y ahorita que estén, le voy a grabar otro poquito a ver cómo quedaron, eh. Ya salieron los tamales. Vamos a ver qué tal, miren, ahí, bien calientitos. Acaban de salir después de dos horas. Dos horas casi. Vamos a ponerlos aquí. Y vamos a ver qué tal, eh. Qué tal salieron. Los tamalitos. Además de que sí salieron buenos. Miren, una delicia. Miren qué calientito está. Vamos a probarlos. A ver qué tal. Miren. Está calientito. Salieron deliciosos los tamales. Miren. Estos son los tamales de pollos. Miren qué buenos están. Miren aquí están los demás. Hicieron varios tamales. Ahí están, miren los tamales. A ver, los tamales. Esos tamales, este, son hondureños. Sabrosos. Ahí me comentan qué tal. Qué tal les pareció, ok. Bueno amigos, saludos. Que estén todos bien. Y nos vemos a la próxima, ok. Adiós.